y qué pasa chavales como está el bloque muy bien y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de minecraft y chicos hoy vamos a hacer la segunda parte de la casa de minecraft que yo pedí a los 10 likes y hemos llegado ya a los 10 likes muchas gracias y pues vamos a seguir haciendo la casa ya la vamos a terminar vale aquí estamos vale así me iba mi casa vale iba bien pero yo voy a hacer una cosa yo dije que terminaba hasta aquí o sea yo puse esta fila en mi anterior vídeo de minecraft puse esta fila de escalera o sea de esto es como un tejado pero digo voy a poner mi última fila y al final pues puse esta pero voy a poner otra voy a poner otra fila y me estoy muriendo por la comida así que vamos a coger comida ahí no ahí venga que las zanahorias son muy fachanas eh las zanahoritas son muy fachanas a ver esto por aquí no tío de verdad a ver esto aquí ya está y ahora igual en la otra voy a tener que crear un pico en chicos esto no puede ser así no puede ser en chicos voy a tener que crear un pico en la madre voy a tener que romper esto con la mano porque vamos pero como no tengo pico de verdad madre mía lo que me está costando es subir aquí eh vaya tela vale en serio tanto cuesta madre mía voy a romper esto no me van a dar la piedra porque no tengo el pico pero da igual da lo mismo voy a romper esto así vamos a subir jolín parkour en Minecraft chicos ojo si lo conseguí y para finalizar esto espero no caerme ahora uff 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 que casi me caigo a la madre vale ya ya está Hasta aquí Hasta aquí lo voy a hacer, chicos Mirad, me voy a ir ya Formando un pico Ah, no, que ya tengo picos No, esto con el hacha Vale, vale, vale Vamos a ir rompiendo Se está haciendo de noche Vamos a dormir, ¿no? Vamos a dormir Ya No, aquí no Aquí No, aquí tampoco hay cama, ¿en serio? A ver, aquí creo que sí, ¿eh, chicos? Seguro que aquí hay una cama No, pues no hay Pues tendré que coger mi camita Ponerla y a dormir Tampoco tanto me costaba Pero no sé por qué he ido a buscar otra casa Venga Y ahora, chicos Una vez hayamos terminado eso Vamos a ir por más madera Vale Y nos vemos en el árbol Y nos vemos en el árbol Chicos, aquí estamos En el árbol Aquí estamos Estoy picando aquí Madera Con el hacha Ojo, que el hacha Se me va a gastar dentro de nada No sé cuánta No sé cuánta madera necesitaré Ah, no, que tengo todo lleno Tengo todo lleno Pues suelto esto Mmm, ahí Venga, sigo Esto 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 Ya está Más o menos No sé, creo que me sobra O sea, creo que me va Voy a necesitar más Pero No sé Por ahora vamos Ahí haciendo esto Y os explico, chicos Con esto vamos a formar Ostras, que puedo hacer un bloque De esmeralda ¿Cuántos puedo hacer? Uno puedo hacer, ¿no? No, no, mejor no lo hago Y con esto Vamos a formar suelos ¿Dónde está aquí? 84 suelos, ¿no? Sí Por esto Y esto ¿Qué tiro, chicos? Pues tiro esta semilla Vale Y sigo aquí Con esto Que lo pongo Lo pongo por esto Ya está, chicos Y con esto Pues vamos Os explico Lo voy a poner por aquí Así Hasta llegar a la otra No sé si me va a sobrar O voy a necesitar más No lo sé No lo sé Si voy a necesitar más Tengo como Más de 64 Más de lo máximo Y pues Nos vemos más o menos Por la mitad Chicos Vamos más o menos Ya por la mitad ¿Vale? Voy a seguir Hasta el final Aquí ustedes lo vayan a ver ahora Y pues vale Aquí esta sería Mi idea No sé Yo en el anterior vídeo Y ahora también lo digo Que yo no soy Como V Mario Por ejemplo Yo voy A mi ritmo No sé Yo no sé No soy tan creativo En Minecraft No sé No es que sea mucho De hacer casas La verdad Pero bueno Ahí yo Yo que voy ahí A lo mío Pienso un poco Digo bueno Pues esto Lo voy a hacer así Porque no se me ocurre más nada Yo es que no sé No sé Es que me parece muy difícil Construir como Eh Mucha gente Pero V Mario Dice que mirando Un montón de construcciones Ya sabes construir Y yo mira Que he mirado construcciones Bueno Pues no